amigos de la cueva de knockout por aquí candelita bermúdez estaba un poquito perdido si es verdad me voy recuperando de las vacaciones no les ha pasado eso recuperarse de las vacaciones vacaciones de las vacaciones descanso de las vacaciones que va pasando el mismo avión de siempre creo que es el mismo piloto que siempre lo hace adrede es el mismo piloto lo conozco el piloto es un latino se llama jose siempre a esta hora le gusta pasar por aquí pero bueno que le dé para allá para el aeropuerto topuria 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 este fin de semana contundente no contundente prometió knockout no lo pudo cumplir creo que se dio cuenta de que cuando la exigencia en cuanto al rival va subiendo es más difícil lograr objetivos concretos o sea él él quería noquear a m no pudo es verdad que me terminó la batalla destruido que quizás un referí con un poquito más de sensibilidad hubiese detenido el pleito pero conocíamos a m y sabemos que es un guerrero de estos tipos que le gusta ir al límite que sangra mucho que va hasta el final de la pelea que promete y que lo va a intentar así que por eso entonces la pelea termina por decisión clarísima amplia un juez dio 50 42 para topuria era el quinto ranqueado ya hoy amaneció topuria entonces en la posición número 5 de la división de la 145 arnold allen bryan ortega holloway el pantera volkanovsky como campeón es verdad no muchos dicen y y gritan de una vez título para topuria pero ya va es el quinto arnold es cuarto ortega es tercero holloway tiene batalla contra el coreán zombie y el pantera va contra contra volkanovsky yo creo que el ufc no va a dar la pelea inmediata por título además hay la cuestión que hemos repetido con volka si volka le gana a pantera es el favorito si le gana dice volka que la ufc le prometió esa pelea contra macachef en revanche en 155 si hicieron con pantera o si pusieron un título interino cuando subió hagamos algo similar hagamos una eliminatoria entonces por el título con con topuria y escojamos el próximo rival les digo que la de ortega podría darse si es que ortega ya está sano y podría darse por la razón de que ambos ya tienen antecedentes de que ambos se han tirado con todo a través de las redes sociales pero que se lesionó bryan ortega si está sano creo que para topuria es una pelea muy buena si es que no le dan el título inmediato como no creo el ufc creo que no se lo va a dar la pelea con ortega es perfecta para él es una pelea muy ganable muy ganable creo que el favorito sería inclusive topuria o una pelea muy cerrada en cuanto a las apuestas pero muy ganable y muy mediática o sea ortega tiene un nombre ortega es uno de los chicos bonitos del ufc que el ufc quiere que el ufc ha tenido por mucho tiempo que ha dado muchas guerras que ha sido mediático que si estaba de novio con tracy cortez que si estuvo de novio con heli berry freno ahí con heli berry la de hollywood si eso decía yo eso escuché eso escuché como no guardo dinero en los bancos tampoco guardo chismes bueno es una cara de las caras bonitas y consentidas del ufc y sería una pelea perfecta recordemos ortega cuando enfrentó a volcanos que es cierto pelea perdió en las tarjetas fácil pero por poco somete a volcanos que dicen que dos creo que una mucho más clara no que la otra así que yo creo que esa es la pelea de ilia topuria y luego entonces ir por el campeonato repito si volca le gana pantera y si el ufc le cumple con su palabra iría contra makachev en pelea de revancha ahora si gana pantera hay otra historia y la historia es una revancha es decir que por ahí también tendría complicado si pantera del campanazo seguramente van a hacer una segunda pelea contra volc y dependiendo de cómo termine la pelea de cómo quede pero la revancha estaría ahí se le compraría se le complicaría todavía más el panorama a topuria pero para topuria está brayan ortega si está sano vamos a darle es muy ganable la pelea arnold allen otro tremendo rival holloway si le gana el coreán zombie otro nombre grande al que puede enfrentar topuria y decir ahí sí dame el título dame la pelea por el título que para allá voy creo que es un striker diferente a lo que fue emet emet buscó el golpe de poder buscó el palo buscó ese poder con con la izquierda con ese gancho a tratar de dañar a topuria era muy lento para topuria era muy lento creo que un striker con más velocidad estilo holloway le complicaría mucho más al al español georgiano o inclusive el pantera va con volca pero un pantera rodríguez sería mucho más complicado para para topuria velocidad herramienta distintos golpeos yo creo que esos nombres aunado o sumado el nombre de holloway sumado al de ortega de ahí viene el próximo rival de topuria si holloway le gana al coreán zombie si brian ortega está recuperado dependiendo de lo que pase con con volca así que decir va a ser campeón va a ser campeón por quedar bien no sé ustedes creen que topuria le ganaría a volca de verdad de verdad ustedes creen que topuria hoy en día le ganaría a volca no sé le haría una gran pelea estoy seguro tremenda pelea pero hemos insistido volca es el mejor libro por libro de la compañía más allá que quieran poner a john jones que regresó le ganó a sir el gani y el number one pero es el mejor libro por libro de la compañía contra macachef en la pelea pasada lo dejó demostrado una pelea cerradísima que pudo ir para cualquier lado entonces decir que topuria le va a ganar para mí al mejor rankeado al mejor libra por libra de la compañía para mí el ufc tiene otro pero para mí que es volcanovsky es difícil apostarle en contra volca en una pelea contra topuria es complicado le apostarías la casa tu carro tu comida contra volca no creo que haría una buena batalla segurísimo su muchacho 26 años es una máquina una máquina de tirar golpes y de pegar tiene puntería tiene pegada fuerte tiene un buen piso y tiene confianza que es lo más importante es un paquete completo entonces creo que de repente ir directo contra volca que creo que no se le va a dar pero ir directo quizás pueda tener un tropezón ahí contra el campeón ahora sumar a otro combate más de experiencia este combate contra m fue una tremenda experiencia para topuria fue tremendo aprendizaje ir a la distancia con un tipo como m entonces quizás enfrentar previo a un brayan ortega y ganarle y decir ahora si voy por el título mucho más en cuanto al crecimiento o a un holloway se imaginan otra pelea difícil de pronosticar irían ustedes en contra de holloway contra topuria difícil también de pronosticar pero de que el muchacho es una máquina es espectacular como pelea lo es de que le gusta la gente verlo es cierto ahí estaba Sergio Ramos visitándolo en Jacksonville está bien manejado por la firma de acá de Miami First Rounds Management muy bien guiado por un equipo de trabajo de profesionales en cuanto al marketing y como lo están moviendo van por buen camino tiene 26 años quizás acelerar ahorita y apretar para que le den rápido la pelea tenga su tropezón ahora si hace una previa y agarra todavía más enseñanza más calle como se dice por ahí sería mejor para topuria repito si enfrenta hoy 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 a Volkan yo no dudaría en poner como favorito a Volkanowski que sería una buena pelea sí pero yo no dudaría en poner como favorito al campeón ustedes que creen a quién pondría es sinceramente a quién pondría si hoy 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 pelea Volkan contra topuria los estoy escuchando ahí ahí dijeron algo ve ahí los escuché dijeron algo escríbanlo también no lo digan ahí en su casa no peguen un grito en la cocina en la sala en el en el cuarto no 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 en el teléfono ahí si están en la plaza si están en la casa de la novia le estaban unos besitos me estaba escuchando y ahí frenó dígalo escríbalo quien si hoy enfrenta topuria hoy 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 a Volkan quien sería el favorito para ti así que bueno fue espectacular lo de topuria lo aplaudo además para aquellos que dicen que es un creído pesado no es así una cosa es la confianza que él que le ha dicho y que dice le voy a ganar a esto y voy a hacer esto y es bien está bien hay que creérsela pero el el peleador fuera del octágono la persona es increíble este muchacho buena gente accesible buen equipo de trabajo buena onda buena vibra es un tremendo peleador y es una tremenda persona también ilia topuria en un futuro va a ser campeón sí creo que es de los nombres para ser campeón sí pero es cierto de que hoy en día esta generación topándose chocando contra Volkanowski es complicado a menos que Volka venga le gana al Pantera vaya contra Makachev se imaginan y le gane a Makachev y vendría otra pelea más con Makachev pasaría muchas más cosas y un título quizás hasta vacante o tendría los dos títulos pero quizás el título interino vendría de nuevo para la 145 y ahí se titularía seguramente topuria así que ya lo saben la cueva del knockout no andaba muerto andaba de parranda así literalmente de parranda totalmente el domingo me tomé uno unas margaritas pero con mezcal no con no con tequila y hoy posiblemente un par de cervecitas en la noche ando en la onda otra vez como me vi el documental de Schwarzenegger que está en Netflix y es espectacular se lo recomiendo ando en la onda de películas de Schwarzenegger me volví a ver a ver me volví a ver Terminator 2 increíble no creo que para muchos de los que estamos aquí es una de las películas de las mejores de acción me volví a ver esta semana Terminator 2 Depredador Comando y aquí les dejo una a ver si se recuerdan en inglés era Running Man o algo así que era con la hizo con María Conchita Alonso que era como que él entraba a un juego era un militar pero lo castigaban y lo metían como un juego que era de vida o muerte se recuerdan y salía un un gordo lleno como de luces no sé los nombres pero salían varios verdugos matando a los participantes y era como un carrito y al final no lo puedo contar al final pero bueno si si no la han visto búsquenla Running Man en en inglés no recuerdo pero ponen Schwarzenegger y este con María Conchita Alonso es viejita pero muy buena me vi esa y estoy por ver también cuando se fue al lado cómico Gemelos Twins con Danny DeVito increíble 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 esa película de las mejores de Schwarzenegger cuando llega a Los Ángeles caminando se recuerdan con un traje y en como en Bermudas en short largos y viene caminando así buscando al hermano y va por Hollywood Boulevard y ve en un cine un póster de un póster de Silvestre Estalón de Rambo y mide el músculo así le dice tú lo que lo tienes es chiquitico el músculo tú lo que lo tienes es chiquitico y sigue caminando y dice aquí si hay power un físico culturista espectacular me corrigen pero creo que fueron siete Mister Universo los que ganó Schwarzenegger literal se cansó de ganar y por eso ya abandonó ese mundo y se dedicó a las películas las primeras no sabía que había hecho algunas que fueron malísimas y después entonces llega con Conan el Bárbaro y con esa la pega y ya arranca su carrera y después de político vean el documental que está muy bueno en Netflix sin duda alguna para mí en los años 80 él y Estalón fueron los dos mejores actores de acción seguro seguro a finales después ya llegó Bruce Willis podemos meter a Steven Seagal a finales también podemos colocar por ahí a quien más a Jean-Claude Van Damme entraría sí, por qué no entraría Jean-Claude Van Damme en películas de artes marciales pero bueno como de acción quien más entraría por ahí hay varios pero creo que Schwarzenegger y Estalón marcaron en cuanto a películas de acción la época de los 80 y acción también como ya lo decía le metió Topuria a Emmett con esa tremenda victoria apunta el título a ver si se le da creo que no directo como ya lo había dicho antes y les dejo la pregunta que ya les había también formulado por ahí si hoy, 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 hoy Topuria enfrenta a Volkanovski tú crees que le ganaría o tú crees que Volka continúa con el título más allá de que Volka vaya contra el Pantera pero qué pensarías tú o qué piensas tú le ganaría hoy Topuria a Volka porque muchos dicen que ya es campeón pero tiempo al tiempo tiene 26 añitos y un súper talento para explotar Ilia Topuria me despido la cueva del knockout suscríbase, dele like active la campanita y dígale a Raimundo y a todo el mundo aquí estamos I'm back como dijo Terminator I'm back estamos de vuelta bye 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 Gracias.